Dios desea que meditemos en el mandamiento del arrepentimiento y podamos clamar a Dios pidiendo entendimiento. Él está siempre dispuesto a revelarnos la verdadera esencia de lo que es arrepentimiento y también juntamente con ello nos dará la gracia para poderlo lograr. Una de las mejores maneras para comprender el arrepentimiento es a través de leer las oraciones de aquellos hombres que se arrepintieron en las escrituras. Una oración en el salmo 51 dice ten piedad de mí o Dios conforme a tu misericordia conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Santiago describe el arrepentimiento al decir que la risa se convierta en llanto y el gozo se convierte en tristeza. Él nos exhorta a limpiar nuestras manos de pecados pasados, purificar nuestros corazones de doble ánimo. La recompensa de un verdadero arrepentimiento no solamente son una conciencia limpia y una relación restaurada con Dios sino también una herencia piadosa para todos los hijos y nietos. Las fallas de los padres pueden afectar a las generaciones venideras como fue en el caso de Abraham. Después de que Abraham regresó de Egipto en donde obtuvo riquezas con engaño Dios lo bendijo sin embargo la bendición inició con el espanto de las tinieblas. Esta es una definición extraña para una bendición hasta que comprendemos lo que Dios estaba haciendo. Le informó a Abraham que su descendencia iba a estar en Egipto por 400 años y que Dios juzgaría a Egipto y al final la familia de Abraham sería liberada de la esclavitud y llevada a la tierra que Dios les había prometido. ¿Sería posible que Dios estuviera enviando de regreso a Egipto a la descendencia de Abraham a morar 400 años para pagar lo que Abraham obtuvo por engaño? Si es así fue un precio muy alto a pagar por falta de arrepentimiento y restitución. El que encubre sus pecados no prosperará más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28.13 David se quebrantó con un verdadero arrepentimiento cuando se dio cuenta que por su pecado había dañado a otras personas pero que principalmente había ofendido a Dios. Por tanto él oró diciendo contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Salmo 51.4 Quiero invitarte a que iniciemos nuestro arrepentimiento personal al mencionar las palabras del Salmo 51 a Dios y podamos meditar y podamos reconstruir nuestra vida en base a honestidad, a integridad, a fe y amor. Gracias.